Estamos en esta esquina que es un termómetro para ver lo que muestra la ciudad de Córdoba hoy en día con respecto al paro. Un paro de la CGT a nivel nacional que va a afectar a más de 6 millones de personas. Y uno de los puntos claves tiene que ver con el transporte porque el transporte urbano no está funcionando. Pero si vemos las calles de la ciudad nos encontramos que hay muchos autos circulando por la avenida. Hay muchas bicicletas y también los taxis casi de manera normal podríamos decir. Y nos encontramos con distintas historias del paro. Por ejemplo aquí vamos a hablar con este señor. Buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo andás? ¿Su nombre? Héctor. Héctor, ¿de dónde viene? Nosotros venimos del lado del sur, venimos. Ajá. Caminando. Los han traído un trecho y de ahí los hemos venido caminando juntos. Tiene que trabajar hoy. Y hay que laburar, hermano. Tenemos que pagar alquiler, tenemos que pagar impuestos, todo. Y esto que hacen las marchas, las manifestaciones, todo eso, ellos no los van a dar la plata para el alquiler, nada. Así que, si no labura, no cobra. Hay que mantener un hogar también, ¿no? Hay que mantener un hogar, hermano. Esto es así y vos fíjate quiénes son los que hacen marcha. Y a la vuelta, ¿cómo va a hacer? Y a la vuelta veremos. Veremos cómo hacemos con él, cómo vamos a volver. Usted también es gastronómico, ¿cierto? Gastronómico también. ¿De dónde viene? De Parque Liceo. ¿Viene caminando? Venimos caminando. ¿De Parque Liceo? Un montón. Lo que van a pudiéramos tener la guita que tienen los gremialistas que andan en auto, lo bojosos, todo. ¿Qué se va a hacer? Y señor, ¿y a la vuelta cómo va a ser? No sé, veremos. Ya veremos. A patas de nuevo. ¿Qué hacemos? ¿Se lo vienen a buscar o no? Bueno, muchas gracias. Gracias, chicos. Tienen que ir trabajando estas, justo dos personas que se encontraron, son amigos de casualidad, antes de hacer la nota, gastronómicos. Uno viene de Barrio Las Palmas, el otro señor viene de Parque Liceo caminando. Son más de 30 cuadras para llegar a su lugar de destino. Son algunas historias que nos da el paro. Hola, buen día. ¿Cómo te va? Te hago una pregunta. ¿Trabajas hoy? Sí, trabajamos. ¿A dónde va? En el local de Ferriplaz. Ahora, ¿de dónde viene? Desde la zona de Camino de Alta Gras. Camino de Alta Gras. ¿Y cómo hizo para llegar hasta acá? En auto. En auto. Se ayudaron entre varios. Exacto. ¿Fue la solución? La única solución, sí. Usted trabaja, no para. No, 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 no paramos. Bueno, muchas gracias. Tiene que ver también que algunos comercios van a estar abiertos, como este hombre que trabaja en Ferriplaz, pero nos queríamos quedar con esta última imagen que tiene que ver con las paradas de colectivos, porque la gente hoy en día sí estaba informada y sabe que no hay colectivos. Por lo tanto, cuando recorrimos las distintas avenidas nos encontramos que sí las paradas están vacías y como lo anticipamos anteriormente, el paro se termina decretando y se siente bastante justamente porque no hay transporte urbano ni tampoco interurbano. Adelante ustedes. Bueno, Juanpi, la verdad es que nos estás dando un muy buen panorama y esto que decíamos temprano, vimos mucha gente caminando, mucha gente caminando y te lo decía recién muy bien uno de los entrevistados. Nosotros somos los que tenemos que hacer cuadras y cuadras para llegar a trabajar, mientras otros que, por ejemplo, hoy están llevando adelante este paro andan en auto, ¿no? Exacto. Miren, ahí estamos. Esa creo que es la postal, ¿no? Muchas personas que se han tenido que movilizar en bici o caminando, ¿no? Y también, Juanpi, me parece que... Sí, sí, por favor. Si me dan un segundito acá, le dices, señor, el chico de la bici. Bueno, ¿siempre andás en bici o ahora? No, no, siempre ando en bici, por eso no puede faltar. ¿A dónde vas a trabajar? Ah, acá nada, más cerca del patrón. ¿Has visto más bicicletas, más...? ¿Qué has visto? Por ahora no veo nada, poco movimiento. ¿Poco movimiento? Poco movimiento. Pasa que es todo medio complicado la bici. Claro. Por lo menos no hay colectivos. Sí, nada, está más tranquilo, olvídate. Gracias, que andemos. Bueno, justamente queremos ver la historia porque a veces uno, una persona en estos momentos agarra su bicicleta como una alternativa porque no tiene plata para pagar un taxi o un remis, que sí están funcionando a esta hora. Exacto. Y vamos a ir a otro punto de la ciudad para mostrarles todo lo que está sucediendo a esta hora, en este día en donde el paro nos va a acompañar durante toda la jornada. Pablo Olivares, nos contabas bien tempranito cómo se veía ahí la terminal. ¿Qué ves? Sí, Ale, hay movimiento, hay movimiento. Tengamos en cuenta que muchos de estos colectivos que ustedes van a ver, que están de los pocos que hay, es porque salieron ayer antes de la medianoche. Entonces, la mayoría llega y se encuentra con otro panorama, con otra realidad a la que salieron en las diferentes y respectivas ciudades que hayan abordado el colectivo. Lo cierto es que también llegan acá y se encuentran con otro panorama. Recién una persona que venía de Corrientes dice, tengo que llegar a Colonia Carolla, se paró acá y no tiene cómo llegar. ¿Me entendés? Nos consultaba cómo podía ser. La opción en esos casos es directamente tomarse un taxi y ver cuánto les cobra o conseguir a alguien que vaya a esa zona. Está sucediendo, mirá Marce, también una particularidad, entendemos obviamente los cargos que cumplen, pero aquí también, de este otro lado, tenemos un policía que está esperando. Tiene que ir a San Francisco. Lo que tiene que hacer para llegar, básicamente, a él le marca la aplicación que un colectivo va a pasar cerca de las ocho y media de esto de larga distancia que salió desde otro punto y que podría llegar a cargarlo de acá para llevarlo al destino directamente, pero si no, no llega a trabajar. Ahí está el otro detalle, ¿no? Y ustedes fíjense cómo están aquí adentro, ya para mostrarle un poco el panorama también. Lo que nos dicen a nosotros es que ningún colectivo de los que estaba pactado en principio va a salir, lo que tiene entendido la seguridad aquí de la terminal. Ningún colectivo de los que estaba pactado para salir en el día de hoy van a salir hasta que no sea la medianoche, ¿no? Esa es la particularidad. Y hay personas que están esperando para salir y que han llegado desde otro punto. Buen día, ¿cómo estás? ¿De dónde venís? De Buenos Aires. ¿Tenés que llegar a dónde? A Río Cuarto. Bueno, ¿no conseguís colectivo acá? No hay ninguna forma. Encima sacamos pasaje a Río Cuarto y nos pusieron Córdoba. ¿Te lo sacaron mal? Mal, sí. Lo tengo ahí el boleto, pero no sirve quejarse. Con un bebé acá, esperando. Un bebé, cesárea, todo. Un desastre. Un desastre, caballero. ¿No hay forma? ¿Averiguaste por ahí, por algún transporte o estás buscando a alguien que te pueda ayudar? No, me vas a venir a buscar un amigo de Río Cuarto, pero... Si no, no, la gente que está acá está perdida. No hay forma, caballero. Es una pérdida también de plata, de tiempo. De plata, de tiempo. Y bueno, en estos países no hay derechos. Porque si esto pasa en otro lado, te indemnizan, te dan un hotel, algo. Acá nada. Dormir en la calle. Gracias. Juan, por favor. Bueno, ahí está la realidad que le contábamos, ¿no? Estas personas que han quedado varadas, que están consultándoles a un amigo, a alguna persona conocida que tengan aquí, que se pueda llegar a buscarlos. Y es uno de los detalles que tenemos para contarles. Por otro lado, ustedes lo ven, el café abierto, panaderías abiertas. Los locales de aquí suelen, en algunos casos, estar cerrados hasta el horario comercial, que es más cerca de las 8 de la mañana aproximadamente. Pero vamos a hacer un viajecito, si les parece, aquí hacia la zona de los taxis, para que ustedes vean también, que están trabajando con normalidad la mayoría. Muchos dicen que más cerca del horario de las 10 de la mañana van a adherir a este paro y se van a sumar. Otros tantos van a seguir trabajando porque entienden que es la posibilidad que tienen en algunos de los casos de, bueno, sumar viajes, de tener un poco más de dinero, teniendo en cuenta que los viajes obviamente han caído. Ustedes pueden ver aquí las personas que van llegando con su valija y tomando los taxis, entonces, en el otro sector de la terminal. Por ahora es menor el movimiento de lo que estamos acostumbrados, pero por lo menos, en este caso, los taxis funcionando también para que los pasajeros puedan llegar a su destino, ¿no? Bueno, Pablo, un buen panorama de un paro raro. La verdad es que estamos viendo que desde las centrales obreras, desde los gremios han adherido de manera formal y después lo que sucede en la práctica es que muchos acompañan estas decisiones, por supuesto, y otros empujados quizás por la situación económica. Hoy tempranito nos trajo nosotros también. Sí, sí, por favor. ¿Vale? Adelante, adelante, te escuchamos. Mirá, sí, sí, mirá, los monedos, medio segundo nada más, ¿a dónde tenés que llegar? Colonia Carolla. ¿De dónde venís? De Corrente. Imposible en este caso. Es posible, no, no, no es imposible. Ahí pedí un Uber y vamos a ver qué onda. Claro, que te lleve desde acá hasta allá. Sí. Muy bien. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Ahí está. ¿Sabés cuánto te sale? ¿Veinticinco? ¿Veinticinco? ¿Veinticinco mil? ¿Veinticinco mil? Chao, chao. Bueno, 25 mil pesos es lo que le saldría entonces por a través de una aplicación y bueno, preguntando a quién los taxis para saber cómo puede hacer para llegar. Cuando terminaba y decía la cifra, se muerde los labios como diciendo no contaba con esta astucia, ¿no? Con un gasto extra que no estaba dentro del presupuesto ni hablar. Pero decíamos esto que mucha gente hoy va a aprovechar para hacer una diferencia, para poder tener un mango más en el bolsillo, ¿no? Sí, y es más, Pablo, por lo general la zona de la terminal... Totalmente, totalmente. Mirá, si querés le sumamos el panorama de lo que dicen los taxistas. Buen día, ¿cómo le va? ¿Trabajando? Sí, normal, mamá. Bien. ¿No para a mitad de mañana? No, no. ¿Aprovecha para trabajar? ¿Se está moviendo? Y hay que aprovechar y hay que trabajar. Muy bien. Gracias. ¿Más viajes de lo habitual? Sí, sí. ¿Ahí? Puede ser. Sí. Gracias. A ver, otro panorama por acá. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Trabajando? ¿Normal? ¿Cómo lo ven? Normal, no queda otra. Hay que salir y poner el pecho, no queda otra. Pero hay laburo, por lo menos. No hay colectivo. Hay que pegar hasta el medio día, aunque sea. Después te sumarías al paro, vos. Y después vamos a ver qué pasa. Después vamos a ver ese agro que a la tarde va a estar movido también. Así que, que se manejen. Gracias. No, de nada. Que tengan buen día. Bueno, ahí está el panorama de los taxistas también. Aquí en la terminal. Y como diciendo, y es un poco el panorama que les marcábamos, ¿no? Que es la manera de poder sumar algunos pesos más a una jornada o a los días que venían bastante complicados para ellos. Sí, Pablo. Y la verdad que contundente es esa imagen de la cantidad de taxistas trabajando en la zona de la terminal. Y con ese testimonio clave, ¿no? Que es esto de si es un paro contra el ajuste y por la crisis económica. Una de las banderas del paro es el ajuste. Pero claro, la gente está ajustada y necesita trabajar. Por eso aprovecha el día, ¿sí? ¿Ves así? Sí, sí, sí. Bueno.